Tu cuerpo tiembla cuando mencionas mi nombre Quieren tirarme, vamos a ver cuál es más hombre Tiro mi lírica y la tuya se te esconde Quieren probar poder, pues entonces dime dónde Tu cuerpo tiembla cuando mencionas mi nombre Quieren tirarme, vamos a ver cuál es más hombre Tiro mi lírica y la tuya se te esconde Quieren probar poder, pues entonces dime dónde Te diga, veli, tú no pegas ni vestido de charro Me tiras a mí, yo te escupo mi glosario De verbos literarios, de anectomata sano El lío, el empresario, calculando los saltos Deja de ser los papas que no me fui pa' las yecas Tú no eres calle, tú caminas por la acera Coge pa'l medio, donde de verdad se ve el tigueraje Yo soy hombre y tú eres hembra Sácale el fuete, culique y cachalo pa' que se aquiete De verle estar lo mío y la sangre a to' le hierve Soñando que es un monstruo y como quiera se la bebe Oye, andamos rabia, páguenme lo que me deben Tú montas presión pa' qué, pa' que te cortes Tú quieres ver lo que tiras a la matar sin miedo Te dejo un cuero con mi lírica de acero Mi cuchilla de acero, mi corazón de acero Aquí no existe el miedo, never Tu cuerpo tiembla cuando mencionas mi nombre Quieren tirarme, vamos a ver cuál es más hombre Tiro mi lírica y la tuya se te esconde Quieren probar poder, pues entonces dime dónde Dime cuál es el problema, dónde están esos palomos Pásame la mocha que esta noche me lo como No crucen la línea o tu cuerpo siente el plomo Y los sesos de tu hermano los clochean al inodoro Si tu hermana está presente sin piedad se lo acomodo Un aviso te lo digo pa' que te excloro, pa' que te excloro Pa' que te, pa' que te, pa' que te excloro Como castillo de arena, una pata, los de porono Y sus brones aquí son chichas, si te pasas se te picha Luego en la esquina se te pica O baja tacataca y la polémica te aplica Tú eres de los palomos que lo que hace lo publica De los que sueñan sin gander pero le falta ecuelita Te dicen feliz sánchez cuando yo ando de visita Soy el cuchillo que entra y toda sangre que salpica Mi cara es la que ríe y la suya es la que grita Y todos estamos cloros que en el baño tú me invitas Y así que invitas Te van a dar para abajo, te explotarán con las manos Te tirarán para arriba con machitazos encima Te esperarán allá abajo con los puñales hermano Tú serás un salami si tú te salvas mi hermano Tu cuerpo tiembla cuando mencionan mi nombre Quieren tirarme, vamos a ver cuál es más hombre Tira un milírica y la tuya se te esconde Quieren probar poder, pues entonces dime dónde Tu cuerpo tiembla cuando mencionan mi nombre Quieren tirarme, vamos a ver cuál es más hombre Tira un milírica y la tuya se te esconde Quieren probar poder, pues entonces dime dónde Pues entonces dime qué Yo no sé Lo dejúr Quell duda